La cumbia Cumbia clasificadores y musicólogos suelen hacer distintas clasificaciones para la cumbia, principalmente por su formato instrumental, más que por sus componentes musicales. Es así que la dividen en Cumbia clásica Es instrumental e interpretada por un conjunto tradicional Cumbia sabanera Interpretada por la banda pelayera o comúnmente conocida como papallera, que se conforma con instrumentos de viento, metal y percusión Cumbia vallenata En este formato, además de los instrumentos usados por el conjunto tradicional, se incluyen el acordeón, el bajo y las voces La rítmica de la cumbia sirve como base para otros ritmos de la costa caribe como el porro, el bullerengue, la gaita, la chalupa, la tambora, el garabato, el chanté, el paseo, el berroche, el son, la puya y otros La cumbia se escribe en compás de dos medios, al que comúnmente se le llama compás partido Existen dos patrones rítmicos para construir la línea del bajo en la cumbia El primero se compone de dos blancas, llevando plenamente el compás Este suele usarse en cumbias de tempo rápido El otro patrón se compone de una blanca y dos negras En ocasiones se suele variar este patrón con un silencio de blanca, seguido por las dos negras Entre las características de la cumbia, es el que algunas composiciones son modales Esto es, que no están basadas en los modos principales que son el mayor y el menor Sino que están construidas en otros no tan convencionales Principalmente el modo mixolidio, o el modo dórico Veremos dos ejemplos de cómo acompañar la cumbia Uno con el patrón simple de dos blancas Y el otro con el patrón más utilizado, que es el de blanca, negra, y negra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!